Bienvenidas, queridas familias, al buen retorno del año escolar 2021. Sus hijos continuarán la educación a la distancia de forma virtual por la pandemia. Nosotros los maestros tenemos el compromiso de enseñar desde nuestras casas a sus hijos, que son nuestros alumnos. Estamos haciendo frente a este gran reto de educar a la distancia, con el fin de que ningún niño se quede sin estudiar, brindándoles una gran acogida a nuestros estudiantes, conociendo cómo se sienten. La educación debe continuar. Familias, deseamos que ustedes se sientan comprometidas con la educación de sus hijos, que en casa les brinden un soporte emocional con un clima de armonía y afecto, que sus hijos sientan su atención, que los acompañen. A la vez, tengan en cuenta la organización de un espacio en casa para que ellos reciban sus clases virtuales. Asimismo, continuar con la formación de buenos hábitos, rutinas y normas, que son importantes para su crecimiento como persona. Muchas gracias, queridas familias, por su gran apoyo. Siempre, papá y mamá han demostrado ser los mejores padres. ¡Gracias!